La relación individual con la música Lo que intentamos hacer es trabajar todo el cuerpo, la noción del cuerpo, el cuerpo en el espacio, la voz en el espacio, memorizar un texto, la convivencia con los compañeros, el trabajo en equipo. Lo que queremos es representar una obra al final del año, en la fricacería que solemos hacer en junio. Trabajamos sobre todo a base de las emociones, trabajar las emociones. Trabajamos mucho con esto y no te creas que sea algo fácil, que es lo primordial. Y les ayuda mucho también en la vida cotidiana. Yo me apunté al teatro básicamente para aprender a hablar, porque no sabía construir bien las frases ni hablar seguido. En el teatro te ayuda, por ejemplo, cuando haces exposiciones horarias. Me ha ayudado muchísimo en el día a día, aunque sea a mostrar lo que tengo dentro y a hablar con más desenvolturas. Nociones de improvisación también muy importantes, tanto en exposiciones como para la vida misma, te ayuda mucho a improvisar. A mí me ha ayudado mucho a perder la vergüenza. A veces es muy divertido, te lo pasas muy bien. Te sueltas un poco y descansas de todas las semanas. Ayuda un poco a liberarse de la presión de todo lo demás. Yo acabo de llegar ahora a este grupo, entonces aún estoy ahí viendo qué padre me toca. Lo sobre todo es que cuando llegas a este grupo te vas a los de Hotels, que es lo del festival. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!